¿Qué le pasó a Talina Fernández? El 28 de junio trascendió la muerte de la dama del buen decir a los 78 años tras ser hospitalizada. Y es que su hijo Coco Levi menciona que falleció derivado de una leucemia mieloide crónica. Y es que según menciona que hace un mes su madre comenzó a sentirse algo débil, siendo lo único que ella sentía. Al momento de buscar si tenía algún tipo de infección no se encontró. Y al buscar en la sangre se descubrió que ya no producía sangre de buena calidad. Tuvo un diagnóstico de mielosis displásica que derivaría en la leucemia. Este diagnóstico le habría causado mucho dolor, pero su sufrimiento fue corto. Derivado de lo rápido y sopresivo que avanzó la enfermedad. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad de la médula ósea. Que consiste en un aumento descontrolado en la producción de alguna de las células que esta produce. Y que puede aparecer después de los 56 años.